En esta ocasión tenemos este teléfono Hisense F20, el cual lo vamos a desarmar, vamos con el procedimiento, lo primero que haremos será retirar la tapa trasera, obviamente hemos apagado el teléfono, retiramos la tapa, retiramos la batería, también debemos retirar la tarjeta SIM y microSD, y bueno, ahora vamos a retirar los tornillos que encontramos en esta parte trasera del teléfono, vamos a retirar los tornillos con un desarmador de punta de cruz, y bueno, ya que hemos retirado todos los tornillos, vamos a retirar la carcaza trasera, para eso, con ayuda de una tarjeta de plástico, vamos a palanquear entre el marco del teléfono y este pequeño marco plateado que tenemos, ahí vamos palanqueando... ... 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 Aquí retiramos la carcasa trasera, sale muy fácil, aquí solamente sale con la bocina altavoz, y bien, ahora aquí podemos observar la tarjeta lógica y aquí el módulo de carga, vamos a retirar primero la tarjeta lógica, para eso primero vamos a desconectar, vamos a desconectar este flex, que al parecer es del touch, lo vemos, debemos despegar también los botones, el flex de los botones, estos van soldados a la tarjeta, pero están pegados en el marco del teléfono, y ahora vamos a retirar 3 tornillos que aseguran la tarjeta lógica, y bueno, ya que hemos retirado los tornillos, podemos levantar la tarjeta lógica, pero debajo está conectado todavía, el flex de la pantalla, aquí lo observamos, lo desconectamos, también debemos desconectar la antena, es este cablecito de color negro, lo podemos desconectar directamente desde el módulo de carga, y bien, aquí tenemos nuestra tarjeta lógica, la cual sale con las cámaras trasera y frontal, aquí retiramos la cámara frontal, y aquí la cámara trasera, y aquí podemos observar nuestra tarjeta lógica, ahora vamos a retirar el módulo de carga, para eso vamos a desconectar aquí, este flex, que probablemente sea de los botones, los botones de retroceso, menú y home, vamos a retirar estos dos tornillos, que sujetan al centro de carga, vamos a retirar este plástico negro, y ahora si podemos retirar nuestra placa de carga, con mucho cuidado, solamente está pegada, pero hay que ir palanqueando, donde no la podamos dañar, aquí lo observamos, y bien, como vemos, nos queda la pantalla por ver al marco, la vamos a desprender, pero vamos a hacer un video de demostración con otro modelo, que sea muy parecido a este, ya que esta pantalla se encuentra en buen estado, y no la quiero dañar, y bueno, como vemos aquí, he conseguido una pantalla del mismo modelo, pero de otro color, y lo que vamos a hacer es levantar esta calcomanía, levantarla hasta aquí, para que podamos desprender el flex de la pantalla, así de esta forma, por aquí vamos a retirar la bocina auricular, o bocina de llamadas, aquí la vemos, y ahora si vamos a desprender la pantalla, para esto vamos a aplicar calor sobre la pantalla, aproximadamente 60 grados centígrados, ya que hemos calentado la pantalla, con una ventosa, vamos a levantar nuestra pantalla, con una ventosa y una tarjeta de plástico, vamos a ir desprendiéndola, aquí hay que tener cuidado con el flex del táctil, y aquí vemos que se desprende muy fácil, porque la pantalla está caliente, y bueno, aquí hemos desprendido nuestra pantalla, y aquí nos ha quedado solamente el marco, y así es como desarmamos nuestro teléfono HiSense F20, ¡Gracias!